Un montón de días difíciles, un montón de situaciones críticas, pero que se compensan en el mismo día con algo positivo. Tuve que despedir a uno de mis pacientes que ya conocía a la familia, ¿no? Y tener que ponerle el teléfono ahí hasta el último momento porque yo sentía que era necesario que le escuchara esas últimas palabras. El cambio para mí ha sido dramático en el sentido profesional porque yo venía de otra experiencia, de tener una experiencia solamente en psiquiatría, a pasar a ser entrenada en el medical floor y justamente agarrar esta crisis. Me acuerdo clarito de un día que tenía una persona joven o relativamente joven pasando en un momento de respiratorio distrés y en el mismo día tengo un abuelo de 94 años, positivo, hecho un toro, que me pedía jugo de naranja y yo le traía juguitos de naranjas. Y cuando se me bajaba un poquito el ánimo, decía, no, 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 no. Usted tiene 94 años y se va a su casa. Lidiar con las personas con las cuales entran que no pueden tener ningún contacto con la familia, a esto le estamos agregando el tema de que vienen muchos pacientes que son muy mayores, son ancianos, lidiar con la muerte de alguien, pero sobre todo explicándoselo o acompañándolos de alguna manera y acompañando a la familia es muy difícil, sobre todo para nuestras culturas latinas en las cuales nosotros lidiamos con la muerte, con una cuestión emocional, con una cuestión cultural, con una cuestión religiosa, en mi caso. Yo tengo pacientes en los cuales son mis viejitos, le digo, son mis, a uno le dicen papis, a otro le dicen, son mis viejitos, son mis abuelos, llegar y bueno, saber que están por ahí en los últimos momentos, acompañándolos cada vez que entro a la habitación, agarrándoles la manito, dando mi oración. Mi abuela falleció en mi casa, en mi cama. Entonces, para mí, sacarle ese componente emocional de que es un abuelo que está sin su familia, que por ahí está perdido o está no totalmente consciente de lo que pasa. Lo estoy haciendo para ellos, pero también lo hago para mí, porque es mi forma de hacer algo y sentirme que hay algo. Lo tengo que tomar de esa manera porque me da fuerzas a mí para hacer mi trabajo. Mi botella de vino, mi puerta que alguien me la dejó, un sobre con golosinas y snacks que recibí de alguien que no conozco, que no sé quién es, y me mandaron. Quiero creer que la gente no se va a olvidar que hay enfermeras o enfermeros o personas de higiene, respiradores, terapistas en respiración, médicos, el señor que levanta la basura. Se tiene que seguir adelante como sea. En las buenas se hace fácil y en las malas se lucha un poco más, pero uno se tiene que aferrar a las cosas positivas.